Hola, bueno el día de hoy vengo así como que muy bondadosa y es que vengo a compartirles algunos tips que tal vez algunos de ustedes ya conozcan, tal vez algunos no pero bueno, me refiero a los múltiples usos que se le puede dar al bicarbonato de sodio, soda, baking soda, no se como lo conozcan ustedes pero pues es este, bueno, como ya he sabido esto puede ser utilizado en la cocina tanto para hornear como para usar como desodorante en tu refrigerador y por qué no decirlo también desodorante de uso personal bueno, pues hay aquí algunos de los usos que podemos darles a este producto y son número uno, comencemos por la cabeza si quieres eliminar la acumulación de productos que utilizamos en el día a día para estilizar nuestro cabello puedes utilizar al momento de bañarte un poco de bicarbonato mezclado con tu shampoo y lo vas a mezclar en tu mano y vas a masajear tu cuero cabelludo como normalmente lo harías a la hora de lavarlo y te garantizo que te va a quedar el cabello mucho más limpio, se va a notar y también tu cuero cabelludo no va a tener acumulación de productos ni de nada que a veces el shampoo o el lavado regular no te lo, no lo quita el tip número dos, hablando de cabello, bueno no exactamente pero si hay cepillos y peines en ellos también se va acumulando los mismos productos o residuos de los productos que utilizamos para estilizar el cabello o incluso los aceites naturales del mismo se van acumulando en él y es importante lavarlos de vez en cuando y la manera para hacerlo es poniéndolos a remojar en un poquito de agua tibia con una cucharadita de bicarbonato los dejas remojar y después los enjuagas y dejas secar y va a quitar el residuo también de tus cepillos y peines bueno, el tip número tres es utilizado, ya muchos de ustedes lo saben y lo mencioné también anteriormente como desodorante para tus axilas, esto no va a disfrazar el olor, lo que va a hacer es que lo absorbe y bueno, una manera fácil de aplicarlos sin tener que hacer una nube de bicarbonato sería ponerlo en una esponjita que utilizamos o mejor dicho, que a veces no utilizamos, que vienen en los compactos en el maquillaje, ponemos un poquito de bicarbonato en la esponjita y ahora sí que a polviarte el sope, ¿no? bueno, para quienes no sean de México, al menos no de la parte que yo soy en realidad sope es una comida, o sea, es un platillo pero a veces así le llamamos de manera chistosa a las axilas ¿por qué? no sé, ni quién lo inventó pero así se le dice a veces sope entonces, bueno, este... la número cuatro otro uso que ya es más que sabido también es para blanquear los dientes cabe mencionar que yo no acostumbro a hacerlo este... porque... aparte de que mis dientes sí son muy sensibles y esto aparte no se recomienda hacerlo todos los días este... mis dientes son muy sensibles y aparte yo también soy muy sensible a ciertos sabores o como diría yo, soy una persona muy asquerosa este... hay muchas cosas así que... oh, que a veces no aguante y me dan asco y una de esas es el sabor del bicarbonato, lamentablemente entonces... pero para quienes sí quieren hacerlo y pueden hacerlo este... lo que harías es mojar tu cepillo de dientes bueno, humedecer tu cepillo de dientes y en vez de meter el cepillo directamente a la cajita para que no contamines el producto puedes poner un poquito en la palma de tu mano o en un trastecito igual y con el cepillo ya humedecido entonces vas a agarrar un poquito del bicarbonato y vas a tallar tus dientes como regularmente lo harías después enjuagas hasta eliminar todo tipo de residuo que haya quedado en tu boca ¿ok? este... y eso ayuda pues para blanquear los dientes el número 5, que hasta el momento es mi favorito es para limpiar y exfoliar tu rostro eso te va a ayudar a eliminar las células muertas y todas esas cosas que todo el mundo ya sabemos para lo que sirve una exfoliación, ¿vea? bueno, entonces... este... la manera que se hace, o al menos de la manera en que yo lo hago es igual aplicar un poco de bicarbonato en la palma de mi mano y voy agregando poco a poquito porque es muy fácil pasarse agregando agua por lo regular es una parte de agua y tres de bicarbonato o tres de bicarbonato y por una de agua entonces vamos a hacer una pastita un poco ligera, no muy seca pero tampoco que esté muy aguada, que se escurra y con esa mezcla vas a entonces a lavar tu cara pues como regularmente con cuidado de no... este... que no te entre a los ojos y vas a tallar tu cara bueno, a masajearla más bien con las... con tu mano, con las llamas de tus dedos y vas a este... a... pues sí, a masajear todo tu rostro después lo enjuagas y vas a secar y la pieza te va a sentir súper súper suavecita eso te lo garantizo y este... sí es importante que después utilices un humectante porque sí como que te... se sienta la cara así como... no de cartón, no restirada pero... bueno... aparte de que obviamente se supone que es lo que debemos hacer siempre después de lavarnos la cara, todos los días debemos utilizar un humectante, ¿ok? pero bueno, este... sí quiero decirles que... esos consejos que di no son para todos obviamente como ya les mencioné, por ejemplo para mí no es lo de los dientes por mis dientes sensibles y porque no aguanto sabor pero este... no sé a lo mejor vale la pena que este... que intenten alguno de ellos o este... o si no lo quieren usar ustedes recomiendenselo a alguien más que creen que pudiera servirles este... yo no soy experta ni dermatóloga ni cosmetóloga ni dentista ni nada de eso solamente les puedo hablar por las cosas que yo he hecho por lo que a mí me ha funcionado y pues... quiero compartir con ustedes obviamente haciendoles la advertencia de que... pues esto es usado bajo su propio riesgo de que... como les digo, no es para todos algunos tenemos la piel más sensible que otros y a lo mejor podría irritarte alguna de estas cosas a lo mejor no pero este... yo soy de piel sensible y ustedes saben que yo tuve bueno, para quienes ya me acompañan de más tiempo ustedes saben que yo tuve problemas con dermatitis con la dermatitis entonces si tengo... considero que tengo mi piel muy sensible y no pongo cualquier cosa en ella así es que... bueno si me hubiera hecho daño de alguna manera esto pues no lo estaría recomendando bueno la lista es mucho más larga que esto pero esos fueron los principales usos que yo encontré que a mí me han servido y que tienen que ver para el uso personal y o belleza y bueno pero si quieren saber de algunos otros usos que le pueden dar a este producto pues los invito que apasen a mi blog ahí voy a dejar escritos estos tips que ya dejé aquí y más aparte algunos otros que tal vez puedan servirles y este... pues nada más ya me quedaría solamente con una pregunta que sería ¿y tú que usas la de azul o el carbonato? bueno entonces aquí me despido y nos vemos en el próximo video besitos bye